Música Bienvenidos al resumen mis amigos de hoy sábado en Ipica TV con 3 hipódromos en simultáneo 12 carreras y el Melina Millon Day en Laurel Park 11 competencias en el hipódromo de Godfrey Park y Santanita Park a mitad de tarde Disfruten el resumen a través de Ipica TV Cuando ingresan a la recta decisiva Caterini se pega a la baranda y mantiene la punta por fuera In Your Face la número 9 viene a buscarla In Your Face por la parte central de la pista en contra de Caterini In Your Face literalmente la aparta y liquida la carrera In Your Face El segundo lugar es para Caterini en el tercero arriba Dolly May cuarta Blonde Bombshell quinta Magazine cuando ingresan a la recta decisiva desde el segundo trata de acercarse Great 48 y se queda lejos en la tercera posición Don Brim Tracy está escapada en punta la número 5 con Juan Hernández back to back de punta a punta ahora para el tío Bot Bot Buffer aquí está Nothing Light You la número 5 el segundo lugar corresponde a Great 48 en el tercero Don Brim Tracy cuarta Artie Brisk última fuera de carrera Tianma ingresan a la recta decisiva se pega a la baranda Cal C mantiene la punta se queda en el segundo Hula Candy para el tercero avanza Legislator sigue en punta Cal C insiste Hula Candy el número 4 domina Cal C insiste Hula Candy final de categoría tercera de la tarde por dentro parece mantener ventaja el número 2 Cal C en un final muy cerrado con el número 4 Hula Candy así que aquí todo decidirá el ejemplar ganador de la tercera de la tarde en Santa Anita Park en 44 2 Saúl Scholes en punta por fuera viene Superchef el número 5 a buscarlo se ha quedado en el tercero Call Fission para el cuarto avanza el Diablo Rojo toma la punta el número 5 Superchef insiste por la parte interior de la pista Saúl Scholes pero está tomando distancia Juan Hernández completa el Hack Trick ahora con Superchef el número 5 el segundo lugar es para Saúl Scholes en el tercero Call Fission cuarto el Diablo Rojo quinto State in the game último Seattle Red Cout a la recta decisiva 44 4 es el parcial para la media milla la debutante Ice Green US Green ha tomado la punta para el segundo lugar avanza Nota Senior en el tercer puesto se quedó Inpex toma ventaja saca suficiente ventaja con Ramón Vázquez la debutante Ice Green US Green gana la carrera el segundo lugar es para Nota Senior en el tercero Inpex cuarta Respect the Ground quinta Kaylin Dana a la recta decisiva trata de mantenerse en punta el número 7 Jake Action por fuera sigue atacando Javias el número 9 para el tercero avanza la media milla la pasaron en 45 1 Jake Action toma distancia y está liquidando la sexta de la tarde el número 7 Jake Action el segundo lugar es para Javias en el tercero King of the South cuarto Chaos Reigns quinto 65 Organics la número uno mantiene la punta por fuera viene Rose Maddox a buscarla y más afuera inicia un buen avance la número 7 Madija ha tomado la punta Rose Maddox la número 6 en el segundo lugar Madija para el tercero avanza Rose Dawson se les ha venido la número 6 Rose Maddox con Tiago Pereira y liquidó la carrera el segundo lugar es para Madija en el tercero Chismosa cuarta Rose Dawson quinta Ultimate High recta decisiva 44 4 es el parcial de la media milla la irlandesa Equilov mantiene la punta por fuera trata de cazarla a New Peace se quedó en el tercero Never Sway a New Peace por la parte central de la pista literalmente la aparta y liquida la carrera la número 3 a New Peace el segundo lugar es para Equilov en el tercero Never Sway cuarta Chisa Gurlinger quinta Jack Rodras Deville 08 4 en los Seifer Jack Kaizen desplaza y toma la punta y se escapa en la primera posición con Armando Ayuso viene para el segundo Beat Hat Willy Beat Hat Willy por la parte central de la pista para el tercero More Rewards domina el 9 Kaizen insiste por fuera Beat Hat Willy final de categoría por dentro líquido la carrera Kaizen el segundo es para Beat Hat Willy en el tercero More Rewards cuarto Low decisiva 1 10 4 en los Seiferlands a Roe de Grey el número 4 mantiene la punta saca ventaja ha dejado en la segunda posición a Gazali está dominando a Roe de Grey insiste Gazali desde el segundo pero a Roe de Grey con Víctor Spinoza se les vino de punta a punta a Roe de Grey el segundo lugar es para Gazali el tercero es el número 5 Miss Shaloff cuando ingresan a la recta decisiva Departur el número 4 mantiene la punta por fuera insiste el número 8 Tiz Plus se ha quedado en el tercero Cali Bay sigue en punta Departur insiste por fuera el número 8 el ejemplar Tiz Plus está dominando Departur el número 4 y se les vino de punta a punta el 4 Departur el segundo lugar es para Tiz Plus en el tercero Cali Bay Cuarto muy apareados Jacks Outload y Overview Recuerden que regresamos mañana nuevamente con tres hipóromos en simultáneo para todos ustedes labro el par a las 12 y 25 a las 12 y 50 gofro impar y a las 3 y media de la tarde santanita par todo eso y mucho más a través de Ipica TV y a las 12 y 20 y 30 y a las 12 y 50 y a las 12 y 50 y a las 12 y 50